Creo que se acabó. Nadie me puede educar. Podría conseguir empleo probando alimentos sintéticos. Vas a probar esta nueva soda dietética. La llamamos Regalo Natura. ¿Qué contiene? Dodeca de Soxipropanuramino. Dulce. Buen sabor. Algo degenerativo. Sí. Tú vas a educarte. Te voy a enseñar yo misma. Marcha es muy tarde. Ya tiene 10 años. Vamos a concentrarnos en Lisa y la otra...